Tengo un dilema sobre lo que va a acontecer en los próximos, pues yo creo que como 45 días de viaje, más o menos. Desde ahora hasta que vuele a España a final de agosto, principios de septiembre, para estar en las raidas, que será el, creo que es el 8 o el 10 de septiembre, pero yo llego siempre unos días antes para preparar la charla. Bien, de todo lo que va a pasar de aquí a entonces, pues tengo un dilema. Y quería, como otras veces, compartirlo con vosotros. Si os parece, eso sí, vamos a empezar por el principio. Dos semanas he estado fuera del viaje y dos semanas sin editar y dos semanas sin vídeos, un poco desastre. Pero es que tenía la charla de Toronto. Yo cuando tengo una charla, y en este caso que era en inglés, pues mucho más, como que me olvido de todo lo demás, no tengo tiempo para otra cosa. Es como de pongo focus, focus, focus. Todo es simplemente, es miedo a cagarla. Y aproveché para ir a España, pero bueno, de eso ya os contaré. El caso es que acabo de llegar, tengo un careto, pues de llevar no sé cuántas horas sin dormir, porque ha sido un viaje larguísimo, para que sean baratos los vuelos, me meto unas palizas de escalas y tal. Y nada, voy a recoger la maneta y voy a recontar. Está ahí mi bolsa, la acabo de ver. Voy a pedir un Uber. Fort Taurus, Jameson. Jameson. Sí, sí, todo el camino. Esos son seis o dos semanas. Probablemente dos años. ¡Eso es mucho! ¿Tienes armas en casa o no? No, tengo una antes de vender. ¿Por qué? Ya sabes, tengo niños. Quiero mantener las armas. En Alaska, todos tienen armas. Cuando tienes armas, piensas que algo va a suceder. Siempre hay armas en tu mano. No, no hay armas. No hay más. No hay mucho estrés. Porque no tengo problemas con nadie. Así que no creo que si alguien viene a mirar. No necesito. Gracias, eh. Un placer. Gracias. Gracias a ti. Cuidado. Pues esto es la casa de Martin, es donde he dejado la moto. Bueno, vamos a rescatar a nuestra princesa de las lonas azules. Bien, bien, bien. Todo rápido y eficaz. Me voy a buscarme el hostel más barato. Y mañana preparo el equipaje, lo hago bien y... Total, que ya di la charla en Toronto, de la que no hay imágenes. La charla en Toronto, la verdad es que bastante bien. A pesar de mi inglés, que claro, que yo en inglés me he expresado peor. Me falta verborrea. Sobre todo me faltan los chistes. ¿Qué hago, eh? Hago chistes, pero no es lo mismo, claro. Por cierto, estuve en las cataratas del Niágara. Y ya con eso ya son Niágara y Victoria las que tengo en la buchaca. Y ahora voy enfilado por las de Iguazú. Que me queda para llegar, pues ni te cuento, pero voy para allá. Bueno, vamos a retomar el viaje. Donde lo habíamos dejado que fuera en Anchorage. Y me voy a dirigir ahora... Bueno, ahora no, pero en los próximos días hacia el norte más norte-norte posible de América. Que se llama Purgos Bay. Bueno, es el norte más accesible en moto. Ya que estoy aquí, ¿no? Hay que tocar norte para desde ahí empezar a bajar. Y algún día, tocar sur. Yo creo que oficialmente la etapa 12 va a empezar ahí. Aunque voy a empezar a grabar desde hoy, porque sobre todo los primeros 100 km de hoy van a ser muy bonitos. Voy a hacer una pista muy chula. Y ya le voy a empezar a dar al tarro y a la centrifugadora esta que tengo aquí para ver cómo organizo los vídeos de esta temporada. Hay un pero en todo esto. Por cierto, voy a empezar a usar el Montana, que me ha regalado Garmin y Motocenter. Y el otro día estuve en Madrid, como bien sabéis, y me encuentro que habían mandado a la oficina, habían mandado una caja con un Garmin Zoom. Estoy yendo corriendo a BMW a devolver una moto y de ahí al aeropuerto me voy a Toronto a dar la charla, vuelvo a Alaska y empezamos la etapa 12. Estoy en Madrid, he venido unos días, medio, vamos, que no he dicho nada porque no tenía tiempo de nada. Y resulta que me he encontrado que en la oficina me había llegado este paquete de Garmin, cortesía de Motocenter Levante y de Garmin. Y se han confundido porque yo pedí un Montana y me mandaron el Montana y me mandaron también un Zoom 595. Entonces, he mandado un mail a Garmin y he dicho, bueno, Motocenter, y he dicho, os lo devuelvo o lo sorteo. Y me han dicho, pues sortealo para celebrar los 60.000, que ya vamos por 63.000. Así que nada, chavales, tenemos un Zoom 595, chavales y chavalas, para celebrar los 60 y pico mil y lo voy a sortear. Así que nada, hago el plano y ahora ya me pensaré cómo lo sorteo. Lo dejo aquí en la oficina. El que lo gane ya veremos cómo se lo mando. Entonces, al final del vídeo os digo, si os apetece, cómo concursar para llevaros un Garmin Zoom. Que guardo la cámara, arranco la moto y nos vamos. Vamos a Fairbanks hoy, aunque vamos a hacer una ruta muy chula al principio que no conozco, que es por pista, terracería. Pues mirad, una de las cosas que os quería contar es que ahora voy a Prudhoe, que está al norte del todo, ¿no? Y después de ahí voy a empezar a bajar y voy a hacer la Transamerican Trail. Voy a terminar de hacer la Transamerican Trail. Para los que no seguís este canal, deciros que la Transamerican Trail es una ruta que cruza Estados Unidos de costa a costa, pero por pista, principalmente, y carreteras pequeñas. El año pasado hice la mitad, más o menos, en dos tramos. Desde Nueva York hasta Carolina del Norte y desde Carolina del Norte hasta Oklahoma. Entonces, la idea es, desde Prudhoe Bay, que es el punto más norte de Alaska, empezar ahí la etapa 12 y empezar a bajar hacia Canadá, Vancouver, cruzar a Estados Unidos y empezar en Oregon a arrancar la TIT al revés de como la venía haciendo. Y desde ahí, llegar hasta Oklahoma y reencontrarme conmigo mismo. Conclusión. Y aquí viene el pero. Pero os lo cuento después. Voy a volar el drone. Estamos en un sitio espectacular. Mirad, el Paso Hatches se encuentra como unos 100 kilómetros, más o menos, de Anchorage. Vas por carretera, por asfalto, hasta que en un momento esto se termina, entras en una pista, bastante facilona, sube a unos mil metros hasta el alto de una colina y después de ahí empieza a bajar serpenteando. La pista es preciosa. La pista continúa durante bastantes kilómetros paralela a un río y entre Pinares. Bueno, 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 bueno. Lo que ha faltado para que se nos estrelle el drone. Yo creo que ya el simple recorrido es suficiente como para que merezca la pena ir hacia Fairbanks desviándose por esta ruta. Pero si además estáis pensando en turistear que sepáis que ahí es un destino muy turístico porque hay una mina de oro abandonada y que hay varias rutas de senderos que recorren la mina. Yo he decidido seguir porque me están esperando en Fairbanks mis dilemas. Estoy un poco cansadete, la verdad. Porque me he comido la pista esa, que ha sido maravillosa, por cierto. Y me he entretenido. Entonces he salido luego a la carretera y me quedan 450 kilómetros de asfalto aburrido. Y primer día de moto pues han sido 600 y pico muchas horas y estoy cansado. Entonces voy a poner la tienda. Ahí. Y mañana os cuento los peros porque estaba contándoos una historia. Lo que pasa es que me entretengo. Mira, mi dilema, que es ligerito para estos meses que vienen pero sin embargo es un gran dilema que me acompaña siempre a mí y yo creo que a mucha gente que hace viajes y lo graba y lo emite en Youtube. Y es, si miráis el mapa de lo que tengo pensado hacer en los próximos 45 días o sea, es imposible vivir, disfrutarlo, grabarlo y editarlo. Las cuatro cosas en 45 días es imposible. En este caso no puedo permitirme el plan es quien el plan y todas estas cosas porque yo tengo que estar en septiembre en las raides y la charla quiero que hable principalmente de la Transamerican Trail. Es decir, la quiero terminar antes de llegar a las raides. Sí o sí. Entonces hay algo que no... que falla, ¿no? Entonces, ¿cuál de las cuatro cosas es la que tengo que quitar? Evidentemente la edición. Y este es el gran dilema que me pasa muchas veces y es si estoy grabando y editando a la vez me estoy perdiendo cosas. Y es una cosa que me pasa muy a menudo. Antes me gustaba más porque grababa, grababa y luego editaba. Ya hablé en su día hace mucho que eso no funciona porque la inmediatez es lo que prima en internet pero hay casos como este que es una excepción. Entonces, no me queda otra. Voy a viajar en los próximos 45 días. No voy a abandonar 100% YouTube, pero un poco sí. Es decir, voy a dejar los vídeos del viaje desde Fairbanks hasta Oklahoma. Se emitirán en septiembre, los buenos. Y en este mes y medio de julio haré algún vídeo, me imagino, pues igual de equipaje. Igual retomo el tema... vamos, retomo. Sigo con el tema del motoblog, que es más ligerito. Intentar que no falle, que no deje de haber vídeos. Pero los vídeos de viaje de este recorrido, que sepáis que van a ser en septiembre. Es decir, la etapa 12 va a empezar en septiembre. Bien, vamos a resolver el tema del concurso. Primero, la pregunta es... ¿Cuántos países he visitado desde el año 2009 en Motu? ¿En cuántos países he rodado? Y cuidado que tiene trampa. Si veis el mapa que hay en mi web, no los contéis por ahí porque erraréis. De hecho, yo ahora mismo ni sé cuántos. Tengo que recontarlos. Y hay que saberse muy bien mi historia como para acertar. Es decir, muchos vais a acertar. El que acierte casi me atrevería a decir que va a ser a ojo, más o menos. Pero hay una referencia, que es todos estos años. Entonces, simplemente una cosa y es... Sáhara Occidental y Kosovo los considero países. Para que los contéis. Bien, ¿cómo resolvemos el asunto? Bien, estoy dándole mucha caña a Stories de Instagram. Entonces, os voy a pedir, bueno, uno, que estéis suscritos a mi canal de YouTube. A este, por supuesto. Y dos, que me sigáis en Instagram. Y si no es el caso porque no tenéis, en Twitter. Una de las dos tiene que ser. Y tanto en Instagram como en Twitter, en uno de los dos. O en los dos si queréis, pero solo una vez. Si alguien responde dos veces, es eliminado. O sea, podéis hacerlo en cada una de las redes sociales una vez máximo. Tenéis que decir, Charlie Siniguan, me etiquetáis. Respondiendo al Twitter que yo haga. O en los comentarios de la foto que voy a colgar en Instagram por el concurso. Ahí tenéis que decir, Charlie Siniguan, y me etiquetáis. Ha estado desde el año 2009 en X Países. Y ponéis el hashtag GarminMotoCenter. Con eso es suficiente. Si os parece poco. Bien, y le doy a una cosa muy importante. Yo pago de mi bolsillo, por cierto. Los gastos de envío en la península ibérica. Todo lo que sea fuera de la península ibérica. Pues nos apañamos. Es decir, si es en Latinoamérica. Al otro lado del charco. Pues ya nos apañaremos para que alguien lo lleve. Cuando lo que sea. O si hay algún patrocinador al otro lado que quiera encargarse de los gastos de envío. Bienvenido sea. Y si el que le toque lo quiere pagar él. Pues perfecto. Si no, pues ya nos apañaremos. Ya viajará alguien o lo que sea. Pero como esto es cosa mía. No puedo pagar los gastos hasta allí. Igual pasa con Canarias y todo lo que sea Europa que no sea la península ibérica. Bien. Le doy al concurso un poco más de dos semanas. Es decir, el último domingo de julio hago un vídeo y resolvemos el asunto. Y no me enrollo más, queridos. Muchas gracias por estar ahí una semana más. Nos vemos pronto. No sé cuándo. Chao. 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 Chao.